Hola amigos, ya estamos viviendo el miércoles santo. En este miércoles habitualmente vivimos la misa crismal. La misa crismal que este año, sin participación del pueblo y unos pocos sacerdotes junto al obispo, allí tendrá lugar la bendición de los óleos, la unción del crisma. Allí los sacerdotes solemos renovar las promesas sacerdotales, lo haremos en el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero este miércoles siempre suele estar marcado, miércoles santo, por la misa crismal. Este Evangelio, para todas las vocaciones, para todas las circunstancias, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Lo dice Jesús y lo decimos cada uno de nosotros en nuestra propia vocación y circunstancia. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Jesús no es un ejemplo externo. Jesús nos habita. Estamos ungidos. Cada uno de nosotros nos acercamos al tríodo pascual como hijos muy amados. Acompañando a los crucificados de la tierra, nuestros hermanos que sufren en estos momentos terribles, en esta pandemia, podemos ser también unción del Señor, consolación, ayuda. El Papa Francisco tiene unas homilías espectaculares. En el miércoles, en Roma se celebra el jueves, el jueves santo, en la misa crismal, con una unción especial. Nos decía en la primera misa crismal como romano pontífice, al buen sacerdote se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es una prueba clara. Cuando la gente, nuestra gente, anda ungida con óleo de alegría, se le nota, por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Los sacerdotes para ungir, para acompañar, para animar, para impulsar. Bendígame, Padre, y rece por mí. Es señal de que la unción llegó a la orla del manto, porque vuelve convertida en súplica, súplica del pueblo de Dios. Hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora, en las periferias donde hay sufrimiento, donde hay sangre derramada, donde hay cautivos de tan malos patronos. El sacerdote, que sale poco de sí, que unge poco, no digo nada, porque gracias a Dios la gente nos roba la unción, se pierde lo mejor de nuestro pueblo. Eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Sacerdotes para ungir. Ungidos que puedan ungir a nuestro pueblo. Hoy es un día para que recéis por todos nosotros, por vuestros sacerdotes. Para que ungidos podamos ungir. Decía en otra ocasión, otra misa crismal del Papa, que esta unción es alegría sacerdotal. Alegría que nos unge. No que nos unta y nos vuelve untuosos, suntuosos y presuntuosos. Es una alegría incorruptible. Y es una alegría misionera. Que irradia y atrae a todos, comenzando por los más lejanos. Ungidos para ungir. Hubo un año el Papa que nos habló a los sacerdotes del cansancio. De los tres tipos de cansancios que teníamos los sacerdotes. Nuestras tareas, nuestro ministerio. Tú que estás en casa, y en tu familia, lo puedes también identificar con tus cansancios. Un primer cansancio es un cansancio de la gente. De las multitudes. Para el Señor, como para nosotros, era agotador, lo dice el Evangelio. Pero es un cansancio bueno. Es un cansancio lleno de frutos y de alegría. La gente que los seguía, las familias que le traían sus niños para que los bendijera, los que habían sido curados, que venían con sus amigos, los jóvenes que se entusiasmaban con el rabí, no le dejaban tiempo ni para comer. Pero el Señor no se hastiaba de estar con la gente. Al contrario, parecía que se renovaba. Este cansancio en medio de nuestra actividad suele ser una gracia que está al alcance de la mano de todos nosotros sacerdotes. Qué bueno es esto. La gente ama, quiere y necesita a sus pastores. Este cansancio es bueno. Es sano. Nos basta descansar un poco. Mucha gente estos días está descansando de sus tareas habituales, entre comillas, aunque pueda tener un cansancio bueno, acumulado en la familia, en las relaciones, a veces en los roces. Pero es un cansancio de los de casa, de los amigos, de los nuestros. Es un cansancio bueno. Es peor, dice el Papa, el segundo cansancio. El cansancio de los enemigos. El demonio y sus ecuerces no duermen. Y como sus oídos no soportan la palabra de Dios, trabajan incansablemente para callarla o tergiversarla. Aquí el cansancio es más árduo. Hay que defender el rebaño y defenderse uno mismo contra el mal. El maligno es más astuto que nosotros y es capaz de tirar abajo en un momento lo que construimos con paciencia durante largo tiempo. El Señor ha vencido al mundo. Esa palabra nos da fuerza. Cansancio contra los enemigos. Nos preparamos y podemos vencer porque el Señor ha vencido al mundo. Y por último, dice el Papa, el cansancio de uno mismo. Es quizás el cansancio más peligroso. Este cansancio cuando uno se queda solo y se da cuenta de que grandes sectores de la vida quedaron impregnados del mundo y nos da la impresión de que ningún baño puede limpiar esta mundanidad. Puede ser un cansancio malo. Nos podemos desilusionar de nosotros mismos. Nos podemos cansar de nosotros mismos y tirar la toalla. Ahí sí que nos tenemos que agarrar al Señor. El cansancio más difícil de superar. Pero camino del trito pascual, camino de la muerte y resurrección, con Jesús de la mano lo podemos superar porque Él ha vencido al mundo. Que la unción de su espíritu, esa unción que nunca nos falta porque somos los hijos muy amados, nos ayuda a ser bendición para los demás para poder ungirlos con nuestro consuelo. Que así sea. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.